¿Alguna vez os han dicho alguna frase disparatada o algo que de repente os ha sacado de vuestras casillas? No, porque me parece que os ha sacado de las casillas, no, pero suceden cosas muy graciosas. Como de repente, yo que sé, que un cliente te diga, he soñado anoche contigo. Entonces, claro, entonces ahí lo esperamos, ¿es bueno eso o es nada? No sé cómo tomármelo. ¿Te dejo el presupuesto o me lo llevo? Es una cosa de como... Hay muchas frases típicas, pero ya no te sorprenden. Claro, te ríes. Que te manden el logo Word, este tipo de cosas, ¿no? Pero ya ni siquiera llegan a sorprenderte, simplemente convives con ellas. Yo no sé si os habéis topado algún cliente con el que os ha dicho, cuando le habéis hecho una presentación, le habéis enseñado la propuesta y tal, os ha dicho esto no me gusta. Ante esto no me gusta, ¿qué hacéis? ¿Volvéis a justificar el proyecto? Tomar nota. Defendéis la propuesta. Tomar nota. Tomar nota. A ver, yo creo que directamente el eso no me gusta rotundo en conjunto, no. Pero por eso, porque ya llevamos ese proceso de explicar tanto el qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Cuando le presentas algo, le vuelves a repetir toda esa estrategia previa del por qué, que ya son conscientes de que un no me gusta no vale. Responde a todo lo que... Tienes un análisis previo del entorno y toda la historia, entonces, ¿qué sucede? Pues sucede esto y sacas unas conclusiones. Una vez que tienes conclusiones, sobre eso trabajas. Es verdad que al principio, a mí me ha pasado sobre todo cuando era más novato en esto. Claro, en ese momento sí que te pasa, ¿no? Porque no eres capaz de justificar lo que estás haciendo. Entonces el cliente como ve esa inseguridad de repente, dice, uy, este no sabe mucho y te mete, ¿no? Pero cuando eres capaz de justificar tu proceso, si lo vas explicando todo cuenta a gotas, poquito a poco, llega un momento en el que yo creo que se mete tan dentro de lo que le estás contando que no es capaz de decir, no, es que no me gusta. Totalmente. El cliente sabe que no va de si le gusta o no le gusta, sino si va a si es lo que necesita o no es lo que necesita. Hay veces que lo planteo en las presentaciones, como hace poco también, ¿no? Con la estructura de un documento interno de una empresa. Lo tenía ordenado de una forma y nosotros, pues, analizándolo yo, al final, explicándole el porqué de una organización horizontal del contenido, de lectura de arriba hacia abajo, pero de izquierda hacia derecha, lo que hemos planteado ha sido una estructura totalmente vertical de contenido, diseño editorial. Pero al final y al cabo le explicas el porqué y le das vuelta a todo lo que él tenía, ¿no? Y se lo dices, mira, te he hecho un planteo y te voy a dar vuelta. A ver, pero recuerda, esto no es una imposición, es lo que nosotros creemos que debería ser. Ahora, esto está abierto a que si tú no lo crees, nos lo justifiques, tomamos nota y lo vemos. Al fin y al cabo nosotros los diseñadores no somos perfectos, pero a veces das vuelta a las cosas de una manera porque crees que así van a funcionar mejor y el cliente lo entiende. Pero claro, previamente, todo un análisis de porqué, porqué llegas a esa situación, etcétera, etcétera. Y claro, esto que digo no quiere decir que todos te digan, ah, sí, perfecto, ya está. No, lo que pasa es que no se da el no me gusta, se da la pregunta. El cliente te pregunta, ¿y se podría hacer esto así? La reacción que es subjetiva. Y si cambiáramos esto así, entonces él ya te pregunta, teniendo en cuenta que la respuesta no es simplemente sí o no, se va a quedar mejor, no es, pues mira, sí y seguiría respondiendo igual a lo que me estás pidiendo o no porque modificaría esto. Claro. Entonces creo que la conversación ya nunca gira sobre el me gusta, que es lo que tú dices, lo que hay que evitar en todo momento y cuando justo empiezas es lo que más miedo te da. Yo sé que hay mucha gente que le da mucho miedo eso, que el cliente de repente le diga no me gusta, entonces tienen esa inseguridad, pero es lo que le digo yo, vamos a ver, justifica todo lo que estás haciendo, si lo justificas bien y realmente, o sea, tiene un motivo el cliente no te va a decir no me gusta. Claro, es a lo contrario, yo a los alumnos cuando te presentan algo y le preguntan si por qué está hecho así, ¿por qué has elegido este color? Porque me gusta. Y dices, bueno, pues el cliente te va a contestar, pues a mí no. Y ahí se acabó la conversación. Y empieza a echar para atrás. Claro, porque entre un me gusta y otro me gusta, gana el cliente, eso no hay más. Ya está, ya está, ya está, o sea, se acabó. ¿Pensáis que el diseño gráfico está en un buen momento ahora mismo en España? Yo creo que sí. Hay gente buena, hay gente mala. Y está habiendo una evolución sobre todo en el tema de estudios pequeños, estudios, gente freelance que se monta por su cuenta. Y yo creo que sí que hemos evolucionado de lo que son las agencias tradicionales, estas que eran un poco más arcaico, ¿no? Todo, y a un modelo un poco más, no sé, más dinámico, más moderno, más actual, más experimental, ¿no? Entonces, con muchas, muchas... Sí, y eso va acompañado también de que los clientes también son de nuevas generaciones. Entonces también te permite, o sea, hay más conexión, ¿no? Entre la nueva generación de diseñadores y la nueva generación de clientes. No hay que olvidarse de que los clientes nuestros empiezan a tener una edad que no es la misma que la de antes. Son más jóvenes, te permiten estar más abiertos a otras cosas. Es más, hay muchas referencias. Todas las referencias que nos gustan, la mayor, son españolas. Sí. Y también creo que afortunadamente empieza a haber una base de gente muy preparada. que hace unos años no había porque, digamos, que tenías que llegar al diseño por otras vías. Por otras vías, claro. Sí. Y yo creo que ahora no. Claro, esta es la discusión de siempre. Está la persona que se ha hecho un cursito de Photoshop, pero es que para mí eso no es un problema. Es decir, el diseño, buen diseño en España, lo hay. Buenos diseñadores de base, creo que cada vez más. Entonces, para mí, cada vez va a ir a mejor. Vale, ¿y a la hora de buscar clientes, cómo lo hacéis? O sea, ¿tenéis alguna técnica para buscar clientes? Eso no te lo voy a decir. Es nuestro know-how. Es nuestro know-how. De todas formas, yo sí que voy a decir una cosa y creo que eso es fundamental. Y además es lo que más gratificante da. Yo creo que la mayoría de los clientes vienen por el boca a boca. Y eso es que la primera cosa que has hecho está bien, la segunda también y al final te recomiendan. Y yo que levantar el teléfono y que sea alguien que te diga, me ha dicho no sé quién que te llame porque... Sí, o he visto esto en internet y he descubierto que eras tú. Podemos reunirnos y mira a tu compañero del lado y dices, sí, claro. Voy preparando la magdalena. Pero, por ejemplo, en el caso de que queráis entrar en un sector que a lo mejor no habéis entrado todavía y que os gustaría... Bueno, me gustaría hacer un proyecto de este tipo. Sí, yo creo que eso... El universo, hay que pedirlo al universo. Primero es pedirlo al universo y desearlo. Sí, pero creo y creo que es algo que hablamos muchas veces y con la gente que está aquí en prácticas. Nunca perder esas ganas de decir, es que seguro que hay alguien con quien te gustaría trabajar. Y no puedes quedarte esperando a que te llame por teléfono. No, entonces, eso, con esa empresa, esa persona, ese proyecto en el que te gustaría, ven. Sí, y también está la otra que a mí me gusta mucho más. Todavía que es la de salir a la noche. Salir a la noche. Sí, estar en los araos, en esto y lo otro. Sale faena. Es increíble. El trabajo no está aquí. Está afuera. Tú sales... Sí, estás en una noche, estás junto con unos amigos y uno te dice, ¿Tú has ido a no ser? Sí, pues mira, vamos a quedar porque estoy hablándole a mi jefe. ¡Pum! Y salió, ¿no? ¿Qué música escucháis? Estáis trabajando aquí en el estudio. Si tú me sigues por Facebook, lo sabes. Nada, os invito desde aquí a todos que sigáis el estudio. Yo, Nacho, por Facebook vais a saber lo que se escucha. A ver, aquí en casa somos muy amantes de la música. Desde hasta con mis hijos, pues bailamos, escuchamos música. Andrea, que ya viene dentro de poco, también ya le estamos poniendo música. O sea, nos gusta la música. Y aquí trabajamos con música fuerte. O sea, se pone música... Sí. Y aquí todos trabajamos con música. Hasta que llego yo, que soy la que escribo, y digo, por Dios. Claro. Le digo de repente, escucha, ponte los auriculares tú, porque estamos todos escuchando música. Pero sí, a ver, y tenemos, y lo que nos permite un poco Spotify es eso, ¿no? Poder compartir nuestra sensación. Porque claro, tú escuchas música, estás trabajando y estás en un estado de ánimo. Y eso es lo que nosotros un poco tratamos de transmitir con la música. Pero escuchamos desde lo más heavy o hardcore, de repente Nineteen Nights, pasando por el pop, por el rock, y los otros días es escuchando a Luis Miguel. El otro día fue eso. Bolero de Luis Miguel, ¿no? Sí, sí. Entonces... En un momento ahí, no sé... Sí, depende. No sé qué les pasó, además se confabularon ellos, porque ellos son las más heavy, y de repente, como, ¿qué me estáis haciendo? No, no, pero... Pero sí que es verdad que al final, es que depende tanto de lo que estás haciendo... A mí me pasa mucho eso, que depende del proyecto que esté haciendo, necesito escuchar un tipo de música u otro, o sea, a veces te lo pide el cuerpo de... A mí él me lo pide el cuerpo, más que el proyecto en sí es... Hoy necesito un poco más electrónico, el ánimo, tal, y ese te lo pide el cuerpo, ¿no? Muchas veces. Es el ánimo. Sí, porque yo voy del heavy o el rock, tal, al jazz, en sí, en... Es la más rockera. En cuanto a cambio de proyecto, de repente... Es la más rockera, yo soy más electrónica. Entonces... Y me gustan electrónicos bajos, ¿sabes? Deepcord, una cosa así. Claro, os recomiendo a todos. Es muy bueno. Bueno, a ver, recomendarnos algún estudio o diseñador a los que seguís, que os molen, que os llevan inspiración y, bueno, que podamos mirar sus trabajos. Bueno, yo soy fan de dos, casi barra tres, casi barra cuatro. Para mí, uno de los más grandes que hay, me gusta cómo explican los trabajos, cómo trabajan, y soy muy fan, son la gente de R3, la agencia esta de Madrid. R3 tiene unos trabajos espectaculares. Además que han sabido cómo adaptarse y cómo van, están en línea a lo contemporáneo y a lo que sucede. O sea, están muy alertas a lo que sucede. Y luego el otro estudio que a mí me encanta está en Mallorca, que, bueno, seguramente lo conocen, que es Atlas, ¿no? Me fascina el trabajo. Es gente muy fina, muy... Además tiene una forma de trabajar muy... Vamos, me gustan mucho. Y luego, me acuerdo, mi primera inspiración y referencia siempre fue La Mosca en Barcelona. Hoy día están más quietitos, pero La Mosca a mí me gustaba mucho. Y luego, bueno, el gran Folk, ¿no? El estudio, la agencia esta de diseño Folk Estudio en Barcelona. Y luego hay un montón de chiquititos que juego con ellos, que me encantan, ¿no? ¿Españoles todos? Todos. Ellos, Hey, por ejemplo, me fascinan. Es un estudio pequeñito también. Esos son mis grandes, así, referencias, ¿no? A nivel de estudio. Yo no tengo fenómeno fan. No sé, yo sé. No, no, pero yo creo que para nada. Me dejo inspirar. Hay, sobre todo, proyectos que terminan gustándome mucho, independientemente de dónde vengan. Y sí que es verdad que a lo mejor mis fuentes de inspiración terminan viniendo de cualquier otro sitio menos de estudios de diseño. Sobre todo por eso, porque temas de sostenibilidad... A continuación es otra, claro. Claro, los estudios de diseño actualmente no están trabajando sobre esto. Entonces, a lo mejor tiene más que ver con ciudades o países en los que se están haciendo las cosas muy bien. Y puedes recuperar muchas cosas que en sí estudios de diseño creo que a día de hoy no... Luego, claro, hay cosas que me gustan y me gustan mucho. Claro, hay proyectos que ves de repente que te gustan. Estudio determinado, luego de otro. O sea, pero no tienes a lo mejor... No, no tengo ese referente, claro. Para finalizar ya un poco la entrevista, ¿qué podéis decirle a la gente? O sea, ¿animáis a la gente que se monte por su cuenta? Te vas a quedar sin tarjeta, ¿eh? Como el mío se habla. Simplemente, pues, vuestra experiencia ha sido buena. Nuestra experiencia ha sido magnífica. Lo cual no quiere decir que le recomendáramos a todo el mundo que lo hiciera. Depende mucho de su actitud frente a la vida. Más que al diseño, frente a la forma de entender su vida y su complemento con el trabajo. La vida es una, no hay otra. Lo que decía al principio, que el tiempo es lo que más vale. Y luego, que al no siempre lo tenemos. Entonces, ir a por el sí. Y hay una frase de, y lo nombro también, Luis Zaragoza, que dijo una vez, estábamos en un evento, de esto que te digo, que es molestar. Y dice, si es que es maravilloso. Dice, pensarlo y hacerlo. Y en ese momento la frase son algo muy sencilla, pero realmente es tan profunda y tan sincera y tan real. O sea, si piensas algo, hazlo. Hay gente que tiene una actitud más para trabajar dentro de un equipo y es donde realmente se va a sentir a gusto. Y hay gente que tiene más ese sentido de ganas de hacer las cosas de una forma determinada, su forma determinada. Pero es que los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final esto es un reto, es un riesgo. Y tienes que tener las ganas y la motivación para hacerlo. También es recomendable, oye, si estás empezando, pues si puedes ir a una agencia, ¿no? Ah, sí, sí, eso sí, rodaje. Para coger rodaje, para ver cómo funciona este mundo, pues que, no sé, rodaje. Yo se lo digo siempre, yo cuando acababa de terminar de estudiar me creía más capaz de hacer cosas que ahora. Ahora, sí, de verdad, conforme va pasando el tiempo eres más consciente de todo lo que te queda por saber. En cambio, cuando acabas de terminar de estudiar parece que yo ya me puedo montar solo por mi cuenta porque lo sé hacer todo, ¿no? Bueno, un poquito de rodaje nunca viene mal porque al final al diseño lo rodean muchas cosas. Y el montarte por tu cuenta le rodean muchas cosas que no tienen nada que ver con el diseño como puede ser la búsqueda de clientes, la gestión administrativa, un montón de cosas que no tienen por qué gustarte. Eso es verdad. Entonces hay gente que simplemente dice, no, yo es que quiero diseñar. Y para eso estoy más cómodo en un equipo en el que yo me dedico a diseñar y otro se dedica a la venta, otro se dedica a la administración. Pues sí, la verdad es que, bueno, cada uno que valore cuáles son sus expectativas, sobre todo si estás empezando para coger rodaje, lo mejor es trabajar en un estudio, en una agencia, que te puedan transmitir un poco, pues es cómo funciona este sector, ¿no? Escuchar mucho, además. Mientras estás diseñando, escuchar todo lo que sucede porque al fin y al cabo aprendes mucho de las cuentas, de problemas que, cómo se solucionan ciertos problemas dentro de una agencia. Y yo lo digo, siempre se aprende mucho de cómo se hacen las cosas y de cómo no las quieres hacer. Yo, en mis experiencias profesionales, antes de montarme por mi cuenta, me han ayudado, sobre todo, a saber cómo no quería hacer las cosas. Importante. Bueno, pues nada, yo creo que ya hemos llegado al final de esta pequeña entrevista, no sé, café, lo que sea. Y bueno, vamos a dejar vuestros enlaces, ¿vale? En la descripción del vídeo. También, bueno, nuestras redes sociales, tenéis redes sociales, todo lo que tengáis. Lo vamos a dejar ahí para que podáis contactar con ellos y ver sus proyectos y cómo ellos hacen las cosas. Y bueno, podéis también dejar las preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta, si queréis hacer alguna pregunta a ellos, pues podéis enviar un email. O si queréis hacer alguna pregunta a mí, ya sabéis que con el hashtag MCResponde, podéis dejarme las preguntas en Twitter. Sí, que aparecerá no sé dónde, pero aparecerá por algún lado. Y nada, bueno, nos vemos en próximos vídeos. Espero que os haya gustado este nuevo formato. Y nada, espero que seáis muy felices. Hasta luego. ¡Chao! Bueno, pues yo creo que... ¿Hasta, no? ¿O qué?